Hola Cracks, mi nombre es Shaggy y los invito a que se queden en el canal, que vean el video, que lo pasen bien con Free Fire y a que gozemos esto juntos, en la verdad. Cuídense, los veo. ¡Hola Cracks! ¿Cómo están el día de hoy Cracks? Me siento muy feliz porque he jugado un par de partidas muy bien en Free Fire y estoy volviendo a lo que yo era antiguamente. Así que eso me hace muy muy feliz, muy feliz, muy muy feliz, porque me vuelvo feliz, en serio. La verdad, las cosas como son. Es que me vuelvo feliz, es, 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 es. Uh, mejor ahora. Es que me vuelvo feliz, Cracks. Es que me vuelvo feliz. ¡Oh, Dios santo, Dios santo, imagínense lo que me acabo de encontrar! voy a tenerla simplemente porque creo que es creo que por ahora es una mejor opción pero es que por ahora solamente no y el mejor ahora hay que usarlo sí o sí cracks que es que es que es que si hay que usarlo antes de que venga alguien y te lo quiten un mucha gente dice es que no uses el mejorador con un escudo nivel 1 porque la vas a cagar porque es que es un desperdicio es que es que no es que crack y si viene alguien más y agarra tu mejorador y te la mete en la raja que vas a hacer crack dime me vas a decir ahora que es mejor me vas a decir ahora que realmente es mejor o me vas a decir no crack tenías razón es que hay que usar el mejorador antes porque en el momento en que te lo quiten hasta ahí no más llegó tu vida en el momento en que alguien venga y te quito el mejorador en el momento en que alguien venga y te quito el mejorador te vas te vas a la huelen te vas a ir a la verga entiendes inteligente no dos mil años más tarde vamos ya ya no sé wrap gracias 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 y gracias 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 por qué usar tanta verga si vas a morir ¡Y YO SOY EL ENFERMO! lo haces que necesitas saber por qué matas tanta verga y tiras tanta glow y para qué para que entienden no entiendo sabes que no entiendo por qué pero en un segundo cracks quiero cambiar aquí algo en mi whatsapp en mi whatsapp mi imagen editar seleccionar esto esto y algo así seleccionar o si actualizado actualizado cracks actualizando mi perfil guaja ya ok vamos dos no vamos tan mal vamos más o menos bien siento que he recuperado el alma así que me siento feliz en serio siento que recuperaba el alma por lo menos tengo casco nivel 3 y armadura nivel 3 así que voy a resistir un poco más yo soy el guerrero dragón ahora si encuentro un mejorador más no voy a dudar en usarlo ni cagandis voy a usarlo sí o sí o sí y así y así y así y así y así me da cuenta de que de cerca de cerca soy mucho mejor que de lejos de lejos soy una mamada de lejos no le doy ni a nada ni una paloma y yo soy el enfermo pero hay gente que es muy buena de lejos o hay gente que tiene habilidades especiales mejores que las mías pero bueno es lo que hay cracks que le puedo hacer a la vida tengo que seguir mejorando para llegar al más allá y juntar las siete esferas del dragón crack esa es la la meta juntar las siete esferas del dragón vamos por las siete esferas tú 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 donde 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 te escuché yo te escuché yo te escuché te escuché hombre a dónde estás hay dos autos ahí así que alguien tiene que ver por acá alguien tiene que estar aquí algún lindo gatito tiene que estar por acá así es y se los aseguro y el círculo se viene cerrando así que te aseguro que hay alguien y acá hay algún que mató a alguien no lo sé qué tal josef martínez cómo estás no puedo leer mucho porque estoy concentrado en esto pero dígame qué pasa hombre lo puede regalar josef anda a pedirle diamantes a tu mamá por favor ya ok mamá mamá quiero diamantes ahora ya y tu mamá te va a decir hijo tienes que estudiar tienes que trabajar tienes que pasar todas las etapas de la vida antes de que yo te regale diamantes y tú le dices mamá mamá es que yo quiero diamantes bueno jodete hijo te va a decir y ahí quedó toda la historia crack es que no hay otra es que la gente viene no te conoce y entra al stream y te pide diamantes porque sí y no me conocen cracks y no me conocen o sea es que no me conocen ni siquiera es que hola cómo estás cómo te llamas no nada no que levantes es impresionante no es increíble es increíble lo interesada que puede ser la fucking gente en serio es impresionante lo interesada que puede ser la fucking gente que entra en un stream solamente a pedir diamantes me estás jodiendo en serio hombre qué educación te dieron porque no la sé es que no la sé es que no la sé hombre la educación te dio tu mami para que llegas y hagas eso ok va en tres no estamos mal no está nada mal o sea la verdad que no está nada mal ahora la armadura no me va a aguantar mucho así que necesito esto se va a poner feo creo que es un mejorador creo y hay gente ojo ah que ya los vi ya los vieron no están allá quedan 11 pero quedan muchos o sea es muchos muchos 11 es demasiado o sea esta cosa es real hijo lo curioso es que quedan 11 y el 11 y el 11 es demasiado y todavía y ya el círculo se cerró y ya el círculo se cerró de un nivel que tú dices que raro no puedo argumentar nada ante esa lógica en serio quedan 11 personas y ya está como que está como que un poco rara la cosa si digo yo no sé i y y y y e y Crack, pon por favor murallas ¿Para qué o qué? Por murallas, crack, porque te van a matar Qué agradable sujeto El tipo se subió arriba y me quise hacer la 10-14 Eso pasa, eso pasa, ojo Pasa Y quedan seis, o sea, es que no quedan muchos, ¿sabes? Quedan pocos, pero Ahí viene otro, ahí viene otro Ojo Ahí viene otro, ahí viene Viene otro, no voy a subir Ni me voy a regalar Porque si me regalo realmente Sería una estupidez De parte mía Pero tampoco voy a dejar que me maten O que me franqueen por algún lado Porque al final, eso sí influye, crees Ese crack está muy lejos Ok, yo tengo una mira muy buena Se están dando duro parejo allá Así que Realmente los que quedan son ellos Son los que están allá No hay más Según yo, no hay más Porque son tres Son dos Entonces, supongo que el que está allá Es el que queda O sea, cracks No hay Supongo Ahora, podría dejar el círculo Y ponerme como que por acá Y realmente ver si es que le doy O no sé Ahora No debería haber hecho eso En serio No debería haber hecho eso Debería haber Me debería haber aguantado Y me debería haber No sé cómo me mató Porque ni siquiera sé cómo me mató Pero me Eso sí es de gangsters De gangsters Debería haber aguantado, cracks Pero bueno No terminé tan mal Terminé con una puntuación Decente Así que no está nada mal